Vamos a esperar que pasen estos carros, luego seguimos. Durante tres años, la parroquia Nuestra Señora de la Asunción en Zabalito, celebró este domingo 14 de mayo a San Isidro Labrador, quien es el patrón de la diócesis de San Isidro y también el patrón de los agricultores, donde desfilan las comunidades con su santo patrón en carroza, además de bendición de vehículos, motos, mascotas, concursos de perro del año, comidas típicas y muchas actividades. Estamos en este día celebrando a San Isidro Labrador, quien es el patrón de la diócesis de San Isidro y también el patrón de los agricultores. En esa parroquia, ya durante tres años, hemos celebrado a este santo patrón con un desfile donde participan las comunidades con su santo patrón en carroza, también bendición de vehículos, motos, mascotas, también tenemos dentro de poco el concurso del perro del año, aquellos también que han venido vestidos con plaje de campesinos, será premiado el mejor, y también tenemos comida típica y demás actividades, también deporte, voleibol, con grupos apostólicos de San Parroquia. Así que todos, gracias a los que vienen, asisten a esta actividad, y también a todos aquellos que conocen que en San Parroquia también celebramos a San Isidro Labrador, patrón de los agricultores y patrón de nuestro diócesis de San Isidro. San Isidro es el patrono de la parroquia, entonces todos los años se celebra como patrono y se invitan a todas las otras comunidades que pertenecen a la parroquia, entonces esa es la actividad fuerte del día de hoy, San Isidro Labrador, que es el patrono de los campesinos, las cosechas y bendición del agua, de las tierras, para que Dios nos prospere y nos deje cosechar buenos productos. San Isidro Labrador